...peculiar oferta que tiene en San Valentín, bueno, para dentro de un mes. Sí, si le tenéis rabia a vuestra ex o algún familiar cercano o algún amigo, tiene una oferta especial sólo para San Valentín. Por 5, 10 o 25 euros, según lo que escojáis, podréis ponerle el nombre de tu expareja o a una verdura, o a una cucaracha, o a alguna rata que se va a comer un animal del propio zoo. Eso lo comentamos el año pasado y tuvo ya una grandísima aceptación. Y me temo que con la cantidad de rupturas que se han producido en los últimos 12 meses, este año batiremos récords. ¿Tú qué escogerías? ¿Verdura, cucaracha o rata? Yo escogería cucaracha porque es más despectivo, ¿no? Sí, sí. Es lo más despectivo que hay. Hay que acabar muy mal, pero muy mal con tu ex, para ponerle su nombre a una cucaracha y luego esperar a que se la coma alquil. Y aparte, ¿qué preferiríais? ¿Pagar más o menos? ¿5 o 25? Claro, si pagas 25, que está una plaga de cucarachas. A ver, si pagas 25, te has dado un festín. Sí, sí, sí. Tienes que pagar más. Yo creo que por 25, la ex o el ex recibe el material en un pack especial regalos. La fotografía de cómo se lo está comiendo, el vídeo. Sí, al final si pagas más, le das muchísima más importancia al hecho. Por eso hay que pagar bien. La caja de corazón recibida, ¿no? Sí que es cierto que triunfó, porque el año pasado recaudaron hasta 45.000 euros. No te lo digo, sí, sí, seguro, si lo recuerdo. Y a ver, es este año. Y está muy bien para veganos que incluyan las verduras, porque si tú eres animalista no querrás que se coma ninguna. Por supuesto. Una mujer ha compartido...